También hay que tener valores, conciencia, ese tipo ha hablado mal de la comunidad, ha tirado mierda, no una, ni dos, ni tres, muchas veces, aparte amenazaba a Cirilo, con pegarle, matarlo, no sé qué chucha, y eso no es de amigos, o sea, el gordo se molesta cuando Cirilo va en un puto stream, y está ahí con Team KC, pone vagina, nada, que eso no es de amigos, cholo, que no sé qué chucha tienes, se pone vagina, pero cuando él está ahí con Mr. Satan, no pasa ni mierda, ahí sí no piensa en amistad, ni en Cirilo, ni nada, ahí sí, no, como las huevas. Y eso es lo que a la gente más le molesta, es lo que más llega al pincho, y encima, las historias de Instagram, aparte, las historias de Instagram, ustedes dicen que no, que esas historias son falsas, que no van a ir a no sé dónde, Ah, ya. No te han dicho, pues, que no van a ir, no van a ir. O sea, no vamos a explicar qué pasó, la verdad. Y vamos a hacer una pichada, por causa, porque nos íbamos, queríamos sacarnos la mierda, es la verdad, queríamos sacarnos la puta madre, ¿no? Ya. Pero, no se puede porque la gente está cansada. Así sí. Ya, ¿y tú cómo crees que iba a reaccionar la gente? Puta, no sé, mano. Yo creo que ese pichado iba a ser picante. O sea, no es que la mayoría de nosotros estemos locos, que puta, no sé, estamos rayados, que no sé qué chucha. Hay algunos, pero también hay que tener valores, porque yo me pongo en el lugar de Cirilo y no sé, pese a vuestra cagada. Papi, ya, a ver, escúchame, ¿qué ha dicho Cirilo en su stream? ¿Hoy día? Sí, que ha estado adicionado. Ah, ha estado tranquilo, haciendo su stream, puta, ha subido una señora, haciendo un taxista. Ya. La mano, está en su roche. Ha aprendido a hablar huevadas, encima se robó su Discord, creo. Va. No, está cometiendo los mismos errores. Va. Pero yo voy a checar tu Facebook ahora, ve. Eso, pez bebé, eso es lo que le molesta a la gente. A ver, un rato. A ver. A ver, un rato. Tengo que hacer una hueá ahorita, espérate. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ya, sigue, sigue. Ya, mira. Extraño. Mira, mira. Así de simple nomás. Lo que la gente le jode... Va, va. Lo que a la gente le jode es que tú te juntes con personas que han maltratado a tus compañeros o amigos, porque Cirilo tal vez no sea tu amigo, pues tu compañero. Y en esta vida, hay que ser leales. Que no es leal, es un cagón. Y a los cagones, se le pone patricio. Así de simple nomás. Aparte de esto, ese on de neutro es pendejo. Tú eres pendejo, el gorro no es pendejo. Y el neutro es más pendejo que los dos juntos. Porque su comunidad, ahorita está chill. Tu comunidad, ¿cómo está? Full patricio. ¿Quién quedó como huevón? ¿Quién quedó como p***o? Dime. Ya. ¿Qué más? Lo que a nosotros nos jode, no es que te juntes con... Con ese huevón. No con ese on si nos jode que nos juntes. Es tu vida personal y eso es lo que quieres. Pero hay cosas que no se pueden hacer si sea en privado. Juntarte con ese huevón es una de esas. Ya. Mira, yo... La gente está molesta porque te quiere, huevón. Por eso mismo. Porque si no les importaras a tu gente, no te diría ni m***o. Tú eres ese causa que... No sé, que regresa con su flaca si lo haga cachudo. Obviamente a ti como causa te jode ese. Ese tío está cagado. Que se yo... No. O sea, yo soy el según que regresa con su flaca si me hagan cachudo, concha de tu madre. Es un ejemplo, nada más. O sea, nosotros tenemos a ti como causa. Y por eso te apoyamos, huevón. O sea, te bancamos y toda esa m***a. Pero si haces huevadas como las de ayer, a esa huevada la bajas como m***a. Yo te lo digo en serio. O sea, yo me crearía una cuenta de atún y tu m***a solo por apoyarte. O sea, por apoyo para que crezcas, huevón. Pero con lo de ayer la cagas, pero pedazo, mano. O sea, mira. No, no, escúchame tú. La última, la última. ¿Para qué hables? Este, ayer la cagaste. Así que, de ahora en adelante depende si la sigues cagando o te reivindicas. Nada más, papi. Saludos. Ya listo, gracias. Pero, ¿por qué te montas concha de tu madre? O sea, tú hablas y te vas. Aquí estoy, papi. Ya, escúchame. Este, para empezar. Mira, papito, es listo. Te voy a explicar algo. Yo no soy amigo de ese grupito. No soy, o sea, así amigo, amigo no soy. ¿Ok? Pero, a mí, o sea, tú me has visto a mí tirando a alguna comunidad de algo. No. Entonces, o sea, yo te voy a explicar algo. Yo entiendo que ustedes se vean mal y todo. Está bien, huevón, está bien que ustedes se molesten. Pero hay algo que ustedes tienen que entender. Fuera del stream, ustedes no tienen por qué, puta, meterse, huevón. De verdad. Ustedes no tienen por qué meterse fuera del stream. ¿Sabes por qué nos metemos? Ya, ¿por qué? Porque te queremos, peo huevón. Y nosotros vemos a esa persona como una mala influencia para ti. Por eso. Pero, hermano, a ver, ¿cómo tú sacas esa conclusión de que él está influyendo en mí? No entiendo. Tú me has visto hablar así. No, no, nosotros vemos a él como una mala influencia a tu lado. Ya, pero escúchame. ¿Tú crees que yo me voy a dejar influir por, 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 puta, por otra persona? Pero mira cómo está su chat ahorita que está en vivo y mira cómo está tu chat. Mira las consecuencias de los actos. Mano, escúchame, pero, o sea, yo les he dicho a ustedes algo, huevón. No entiendo, ya, yo entiendo que se molesten y todo, está bien, huevón. Pero ya déjenlo ahí, huevón. ¿Por qué la viven tanto, hermano? ¿No se han visto hacer contenido? ¿No se han visto hacer algo? No, huevón. No, pero, puta, ya la gente le ha visto al neutro como, puta, el diablo, peor, huevón. Y no te puedes juntar con el diablo. No, 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 no. Ya depende de ti, ya depende de ti nada más. O sea, puta, no sé, la verdad que usted piensa que yo, puta, va a ser contenido, ¿no, huevón? Yo estoy en otras ahorita, es más, en el martes nos vamos de viaje En el martes nos quitamos de viaje Ya papi, un saludo nomás, vamos a tirar la pajita Ya, chao Ya papi, yo quiero hablar Ya, tú de nuevo quieres hablar, huevón Ah, no, álalo, tú eres nuevo, álalo Ah, Lápiz habla Ya viejo, yo quiero transmitirte Que es lo que realmente siente la gente La verdad O sea, yo ya te hago mi perspectiva personal Ya Ahora, lo que piensa la gente Tú dices que en stream es otra cosa y fuera de stream es otra cosa, ¿no? No, ya, escúchame O sea, dices eso, ¿verdad? Ya, ya, háblame Entonces, yo te puedo amenazar en stream de muerte y fuera de stream no te puedo amenazar, me estás diciendo Papi, ¿la has visto Cirilo ahí? ¿Sí? Cirilo está haciendo su stream, tranqui No, pero ¿la has visto Cirilo ayer con nosotros? No, porque no han prendido stream obviamente, ¿cómo lo voy a ver? Cirilo no fue, huevón Cirilo se quedó Ya sé que no fue, pero él sabe que no tiene, o sea, él es consciente y él sabe que no tiene que ir Cirilo no es tu causa, huevón Si yo hablo con Cirilo, Cirilo está tranquilo, huevón Cirilo está tranquilo, huevón Ustedes son que putas los que se ponen así, densos No, o sea, ya, Cirilo está tranquilo, pero escúchame, ves Tú dices que en stream es otra cosa y fuera de stream es otro, pero realmente no demuestran eso, pues viejo Ya Hacen otras cosas Si yo te amenazo de muerte en stream, entonces está bien Ya Yo he dicho que está bien, yo no he dicho que está bien Pero tú dices, ves así, viejo, tienes que aprender a separar lo que pasa en el stream con lo que pasa en la vida real Ya Entonces, si a Cirilo lo amenazan de muerte en stream y anormalazo, ¿sí o no? Es show, o sea, eso es lo que tú quieres decir No he dicho eso, yo no he dicho eso No, eso es lo que tú das a entender a toda la gente, ¿me entiendes? Yo no, hermano, escúchame algo Te voy a explicar algo Este, no sé cómo explicarte, güey, mi cerebro no va ahorita Sigue hablando, por favor ¿Ves, hermano? ¿Cómo explicar a la gente? Pero, escúchame, papi Es que, te voy a decir algo Mira, Cirilo no se ve con nosotros, nosotros hablamos de él con Cirilo, güey Cirilo está tranquilo, mano, Cirilo está tranquilo, güey Cirilo no está puta molesto con nosotros, güey, hemos hablado con nosotros Él no tiene que estar molesto, viejo, pero... ¿Tú te has puesto a pensar? Se puede sentir incómodo y todo eso Papi, vamos a ver, escúchame, hemos hablado con él Papi, es que, escúchame, tú no vives con él, güey, tú vives con él, ¿hablas con él? No hablas con él, güey, entonces tú no puedes... No, pero él en su stream nos cuenta sus cosas Ya, ¿qué ha dicho hoy día? Ya, ¿pero qué ha dicho hoy día? Oye, no dijo nada Oye, no dijo nada ¿Qué va a decir? Entonces... Se está enojado eternamente Papi, escúchame Cirilo no se ha dicho nada, güey, Cirilo lo sabía Ah, ya, ¿sabía? Sí Ya, pues, viejo Escúchame, ese es el primer punto El segundo punto ahora Como te había dicho ¿Cuál es la necesidad de subir una historia, no? Tú sabes que Él quiere quedar como Como un buen pendejo, ves Así la verdad Supongamos que Quinteka hubiese subido la historia Supongamos que Quinteka fuese neutro Y que neutro fuese Quinteka Ya, vamos Ya ¿Cómo crees que Quinteka? O sea, papi, escúchame Nosotros lo vimos grabando Normal, güey Entonces, para ti está bien eso Tú sabes que las comunidades Tienen un problema interno Entonces está bien que subas historia normal para ti Papi, ya subas historia ¿Cómo que voy a hacerlo? Bueno, solamente Puedes decirle que borre su historia, ¿no? Está saliendo tú Y tal vez a tu comunidad le puede incomodar eso Nunca pensaste en eso Decir que lo borre Hermano, nosotros no estábamos Yo estaba en Huasca ayer, güey O sea, vi que estaba grabando su historia Estaba en mi toma, ¿no? Estaba en otros Yo estaba en la zona, güey Papi, yo no... Escúchame, yo te voy a explicar La concha de tu madre Escúchame Mano, a mí me da... Mano, la gente si quiere causar problemas Que lo haga, hermano A mí me da igual, güey A mí, puta Con la gente que yo he estado Con la gente... Bueno, ahora lo último Con la gente que se está uniendo en mi stream Mano, la gente no tira hate, güey Y no es así, güey La gente que viene ahorita No es gente que me está mirando siempre, güey Simplemente gente que está molesta Por lo que han hecho Nada, por las historias que ha subido Y ya, güey Es así de simple O sea, me estoy diciendo Que tu madre ya no es un K de espectadores Entonces, al menos No es un K, no es un K Es menos Somos 100, así Ya, pues, viejo Ahí te das cuenta Sí O cuando te quiera apoyar Realmente se nota, ¿no? Yo realmente soy un preferido Ahí a tu casa Con la actitud que muestra día a día No sé qué pensarla Ya, ¿qué actitud muestra, dime? No sé, viejo Siento que la fama te está cambiando La fama me está cambiando A ver, ¿cómo me está cambiando la fama, madre? Siento que nosotros te apoyamos Te damos la mano Es como si nosotros fuéramos amigos Ya, está bien Yo estoy más que agradecido con usted ¿O acaso he dicho lo contrario? Hablamos contigo y todo eso Y que tú hagas algo que Nos incomode a nosotros Realmente Escúchame, mano Yo Ya, escúchame Pero quieres que me expliques algo ¿Cómo dices tú que a mí me está cambiando la fama, supuestamente? ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea Es que viejo O sea, realmente Nosotros subimos a hablar contigo Y lo único que dices es que Te llega al pinche lo que nosotros pensamos Y que tenemos que separar El stream de la vida real Ya, escúchame Yo no te he dicho que me vaya al pinche Está bien que usted Yo he dicho que está bien O sea, normal Es normal que estemos molestos, ¿no? Pero ustedes no pueden Como que puta Decidir qué es lo que hacemos Y qué es lo que no Fuera del stream, güey Ese sigue simple, güey O estoy equivocado, dime No Mano, nadie está hablando, viejo Solamente Tú tienes que entender Que a nosotros nos incomoda Yo ya sé que les incomoda Ya que el tema Ya sé que les incomoda Ya sé que estoy Ya sé que están indignados, mano Ya sé Es normal, güey Ah, ahora, entonces Ya, entonces Tú sabes que nosotros Estamos molestos contigo, ¿verdad? Sí, sí sé que te molestas ¿Qué vas a hacer? Para remediar ese asunto ¿Qué voy a hacer? Puta, no sé ¿Qué debería hacer? No sé A ver, ahí Ponte a razonar un poquito Por favor Puta, no sé Qué debería ser, te lo juro Porque la gente decía, ¿no? Te hagas algo Tipo, para remediar ese asunto No sé A ver Pero, ¿qué quieres? Yo, hermano ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Dime ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fue, chaca? Espera, espera Pregunta Porque, hermano O sea, tienes que hacer algo Porque nosotros estamos molestos, güey Pero, hermano ¿Qué debo hacer Para que tú te sientas bien? Dime No sé Por ejemplo Ir a la pichanga Y meterme un puñete No, estoy salando, güey Escúchame, chaca Escúchame, habla conmigo Cáles, habla conmigo ¿Qué fue? Dime, dime ¿Qué estaba arriba? ¿Qué ha pasado ayer? Te vi, tengo un tono Con Mitter Satán Con Morán, pendejo Me fue a tener ¿Qué fue, barrio? Me fue a tener con mi causa ¿Qué pasó? Con tu causa, Mitter Satán Con mi causa, Quintecca Con chatumare No sé qué palabras que no son Ya, la huella Pero tú has dicho Pedido a tener con mis causas Con mi... Escúchame En esa ronda Tu causa Macario Es hermano de Leche ¿Qué fue, barrio? ¿Dónde está tu código? ¿No eres San Juan Lurigancho? Oye, paro ¿Por qué la viento? Escúchame, tu causa Escúchame, pe, a la firme Yo sé que el cholito no es tu amigo Es tu causa Mano, escúchame Escúchame algo, pe Escúchame algo, pe Oye, que recién está viviendo Y yo creo que está mal ahí Juntarse con ese don Si han tenido problemas Ellos son que lo han amenazado ¿Qué tal? Yo, puta, porque a la firme Yo también la vivo así, pe O sea, yo vivo con causa Y veo que están que lo amenazan Bajamos y le metemos plomo Así es la vuelta, pe Bueno, yo la vivo así Porque yo vivo en mi bar En toda esa vuelta, pe Pero también está mal Yo también me estaba preguntando ¿Dónde va a ser la pichanga Para bajar, pe Yo también iba a bajar con mis punteros Pero no, pe Ah, te ibas a meter plomo Te ibas a ir a meter plomo Claro, pe, weón Si ya te demostré ya De lo que estoy hecho Y te estoy dispuesto ¿Has visto o no? ¿O quieres que te lo enseñe de nuevo? A ver, mando, 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 mando Mando, yo No, está guardado todo el arsenal, pe, weón Si al gordo le mandé todo el arsenal ¿Viste o no? Si, si, si Ya, pe, weón Ya, pe, yaquita Tú piensas Yo no te voy a decir que no grabe Y que le voy a relistar Puede ser pajiles, pe, weón Ya tan grandecito Cada uno sabe lo que hace O sea, yo creo que sí está mal Que grabe historias ¿Por qué? Porque genera mucho ¿Cómo se dice? Morbo, pe, weón O sea Claro, pe, weón Deja mal parado tu comida Mano, pero escúchame Te voy a explicar lo que nada Escúchame una cosa, pe ¿Me vas a dejar hablar o no, causa? O sea, tú quedes ahora todo el día Hablaba Ya, escucha Mano, cuando yo voy un tono Para empezar Yo ando en mi tono siempre Hablo Bailo Me tonea, mano Me da igual lo que hacen los demás Ayer yo estaba tomando He estado huasca He estado huasca He estado toneando Y, p*** O sea, si grabó De repente me di cuenta Y me llegó al pincho Bueno Ya lo que hago Pero yo creo que sí estaba mal Que grabe Es la verdad Ya, ahora sí puedes hablar Papito, linda Ya, está bien Pero tú, pe, eso no tienes boca Lo puedes parchar al gordo Si el gordo Tú estés tío con el gordo, ¿cierto? Mano, escúchame algo Aún la escúchame, pe Aún la do gordito, ¿saben qué? Mira, tal cosa Hasta que graba Dile o borra la historia Y como gran pendejo Hoy de la mañana El otro raspador de m*** Publica en su historia King House vs. La Chicho House Hoy nueve, pe Majo, weón Pota, pa, paso Para dejarme una Poma en la puerta De su jato, cabrón Ya, escúchame Eso ya está muerto Es el neutro Que lo revive a Macario Y está que pone huevas Todavía la etiqueta Que integra como gran pendejo Si estás arreglando La historia, papi Yo te unido feliz Siempre, siempre Te unido feliz Es así La vida es así Ya, escúchame Este Mira, hermano Escúchame Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Hermanito lindo Ayer Bueno El gordo El gordo estaba en su tono Estaba en su tono El gordo no ha hablado con nadie Puta madre Eres al lado Y así ha sido simple Nadie estaba hablando todo el rato La gente estaba en su tono Nada más Nadie ha hablado de nada Ya, pero también está mal Acá el gordo subió una historia Convención No sabe lo que es Un quiere quedar bien Un quiere quedar bien parado Con su gente Con su comunidad ¿Cómo veía su Su Discord del gordo Está puta reventando Está jodiendo a cada rato ¿Qué dice la gente De su Discord? ¿Qué ha dicho el gordo de su Discord? Que Free Fire Que Que está permitido Así chicho Que Si chapana Que la concha de su madre El moro Ah, en su Claro El gordo ha entrado al Discord En llamada en la tarde Ha dicho que no No ha planificado nada De la changa Que nada Ya, pues, mano ¿De qué estamos hablando? A quien está que la agarran de gil ¿Quién es el menos parado? Ya, pe, barrio Ahí nomás te la dejo, pebé Ya Cranea, pe, tú también Ah, la parcha la al bordo ¿Qué chucha? Eres un gil más Eres uno más Ya, gracias por lo conseguido ¿Qué es tu número, güey, man? Gracias por eso Oye, quiere que te deje Que te deje tirado Con un plomo en la pierna No, pero ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta cómo amenazas a mí? O sea, tú me quieres Entonces no seas gil, pe, mano Ya, no, no Ya, así que al lado Me estás avisado Agarra avisando Agarra avisando Gracias